Buenos días, feliz jueves. Gracias Juan por este comentario. Quiero aprovechar para hacer un videito corto y para decir, bueno, tu pensar es lo mismo que lo mismo, absolutamente igual que lo que pienso yo y lo que siento y mi incredulidad es igual que la tuya. Yo no lo puedo creer todavía, no lo puedo entender. Que ni aún en Cuba viviendo, es que no es lógico ser comunista y defender ese régimen, no es lo lógico, no es. Pero aparte de eso, ya cuando esos comunistas, esos chivatones que tenemos aquí o en otros países de Europa y en esos lugares salen de Cuba, tú dices, bueno, ya tengo ya una comparación, estoy viendo que tengo electricidad, lo fácil que es vivir la vida sin que tienes que coger el arroz, sin tener que tener piedras en los frijoles, como siempre digo, sin tener que hacer cola, lo fácil que se me hace la vida, caramba, tengo internet, tengo luz todos los días, tengo posibilidad de tener un carro, una moto, lo que me dé la gana. No, ellos siguen, aún teniendo puntos de comparación, siguen pensando y creyendo en aquellos, pero también sabemos que muchos, por no decir la mayoría, pero muchos, miles de los chivatones que están fuera de Cuba, que se hacen, pretenden ser comunistas, lo hacen porque ellos quieren regresar a Cuba, sobre todo a cometer su pedofilia, que es lo que a ellos les gusta hacer y allá en Cuba, pues han admitido, es bienvenido todos los pedófilos, son bienvenidos allá, se lo permiten, y saben muy bien que si se ponen en las redes a defender a aquellos allá, pues tienen un punto ganado, pero de todas maneras, esos llegan allá y le quitan una pila de cosas en el aeropuerto, ¿viste? Los tratan como perros también, aunque defiendan lo que defiendan, y pues nada, y otros también que lo hacen por ir a vender su pacotilla y cosas de esas. Pero bueno, sabemos que, que estos comunistas son, son, están endemoniados, son demonios, esa gente no son, no son buenos, y el mal existe, y ahí vemos, ese es el ejemplo verídico del mal, ser comunista. Pero bueno, eso es así, eso no lo vamos a cambiar nosotros, y para que el mundo sea el mundo, tiene que haber de todo, pero caramba, en Cuba no hay de nada, de nada, lo único que hacen son chivatones, patria y vida. Gracias por tu comentario de nuevo, que tengan un buen día. Libertad para el cubano que quiere ser libre, libertad para los presos políticos.